Bueno, Andy, vuelvo con tu móvil. Adelante, Andy, dale. Vamos, Andy. Bien, Larto, miren ustedes, en este momento se está llevando a cabo esta celebración de la comunión. El padre Gustavo, aquí en la parroquia de Cotolengo, está dando por primera vez la comunión a estos ocho hermanos. Ocho hermanos de apellido Romero, los vamos a nombrar a cada uno. Mónica, Noemí, Vilma, Mari, Nora, Alejandra, Cristina y Marcos. Marcos es el hijo más chico de toda esta familia. Anteriormente habían nacido siete mujeres. No recibió la comunión Marcos cuando era pequeño. Y por eso lo está haciendo ahora. Pero resulta que en realidad ninguno de los hermanos había recibido la comunión. El propio Marcos, el más chico, ni siquiera fue bautizado. La verdad que es una historia bastante particular. que tiene el contexto del dolor lógico por la pérdida de un hijo, el hijo de Mónica, de 30 años, quien los dejó hace aproximadamente cinco meses. Mónica estaba alejada de la fe. Y por recomendación de una de sus hermanas, la acercó a la parroquia para buscar nuevamente a Dios y tratar de alguna manera de hallar nuevamente el camino de la paz tras la pérdida de su hijo. Estaba muy enojada ella con Dios, con la Virgen. La cuestión es que cuando se acercó Mónica a la iglesia, el padre le recomendó, ya conociendo que no había hecho la comunión, que haga el cursillo. Y fue allí cuando se enteró que en realidad ninguno de los hermanos había tomado la primera comunión. Y por tal motivo, todos vinieron a este curso. Y finalmente, hoy aquí, en este Día de la Virgen, se concreta esta celebración, digamos familiar, ¿no? Porque en definitiva son los ocho hermanos los que han venido a celebrar de esta manera. Y digamos, lo de esta manera también, ¿no? Significa el reencuentro con Dios luego de esta pérdida significativa para la familia Lagarto. Bueno, perfecto. Saludos para los hermanos y también para el padre Gustavo, que nos permitió entrar allí y hacer un poquito de ruido en la misa. Así que le mandamos un saludo a Gustavito y un saludo especial a los hermanos Romero, los hermanitos Romero, los ocho hermanos que ya de grande tomaron la comunión. Bueno, la noticia curiosa del día.